O sea, es a lo que voy. Pues la mamá hizo mal, pero tampoco somos quien para decirle, lleva a sus hijas a la escuela, señora. Ábrale, pues tampoco. Pero eso sí, va a haber una consecuencia. Ahí está la consecuencia de la señora. Tras no haber respetado la niñez de sus hijas. Y los papás pueden a los hijos educados como quieran. Pero de lo que no se van a salvar es de las consecuencias. Esa es la realidad. Bueno, ahí está. Oigan, vámonos ahora con Wendy, y que nos encontramos. Oigan, que Wendy, que padre se arregla la Wendy. Se veía muy guapa tú en un evento. Y nos habla ya se va a trabajar a Miami, ya se va a Univision la Wendy. Mira qué bien le está yendo. Y luego ya nos habló de la salida de Nicola de la casa. ¿Por qué se va a salir Nicola? ¿Fue por lo que habló de Wendy, de Agustín? ¿O qué pasó? Pues aquí nos revela el fuerte motivo por el cual se va Nicola de la casa y le preguntamos, porque ya anduvo grabando a Gabriel Soturina Baeva ahí en el off-front de Televisa, ¿no? ¿No? ¿Los grabó? ¿Por qué anda ahí grabando sin su consentimiento? Yo creo que no hizo bien, ¿no? Y le volvieron o no volvieron. A ver qué nos dice la Wendy, ¿verdad? Decir que salen de la casa de Nicola o entonces el rompimiento es real. No, jamás. Si no, no hubiera ido a hacerle promociones. ¿Por qué no? Nicola está muy desvelado y al rato lo va a ir más noche. Oye, pero yo decía que ya está haciendo malditos, ya está haciendo malditos. Sí, sí, se tiene que cambiar porque se viene a vivir su mamá para acá y obviamente pues tiene que tener su espacio, yo soy una familia. Nosotros somos una familia de rubis, de amigos, de que nos queremos mucho, pero obviamente todos tenemos nuestra familia y también yo tengo que irme a otro de par ya solita yo y así, pero igual nos vamos a estar viendo seguido los fines de semana en la pista. Yo lo hago. ¿No lo vas a extrañar? Mucho, pero yo si me va a extrañar más. ¿Pero cómo reaccionaste cuando dijo que le daba un poco de vergüenza? No, porque ya la conozco. No, hombre, yo bajo hasta con la reata de fuera, pero ya sabes que así es Nicola, yo lo conozco y sé cómo habla, yo sé cómo la gente siempre va a querer ver lo malo al pedo, pero yo siempre bromeo, también digo cosas de él y todo. Y eso no va a cambiar nada de que yo lo quiera y lo amo como mi hermano y siempre voy a hacer. Wendy, ¿cuándo quieres ir a la fiesta de Shakira? Ay, sí. Y miren, les voy a contar lo que pasó en realidad. Me hablaron de Endemol, de allá de Casa de los Hemosos, grabaron este programa donde les dan los premios a los chicos de los que participaron en esta temporada, que le dan al más guapo, a la más guapa, al más chistoso, no sé qué. Entonces tenía que ir yo. Entonces yo les dije, oigan, déjenme la mano porque me invitaron los del equipo de Shakira, de Shakira acá a Miami para grabar unas cosas y me dijeron, no, porque tienes que estar en esos premios. Y luego me marcan en la mañana como a las 12 del día. Si quieres no vengas, no, no, no vamos a referirlo. Que la decisión de pedirte que si estuvieras en la gala fue de Rosa Mariano, ¿verdad? Ay, no, no sé eso. No, 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 no. A mí me hablaron los de... Entonces, este, no, la verdad fueron los de Endemol los que me dijeron que sí, luego que no, y luego que sí, luego que no. Y yo dije, bueno, pues las cosas pasan por algo y la verdad, pues yo, ¿quién me hubiera que ir a nuestra noche aquí? Oye, güey. ¿Qué es el evento de Televisa donde ya estamos grabando esto de Irina? Sí, a mí me encantó. Si yo les dije, no creo que grabé nada más hacia lo tonto, yo les dije, oye, no, no hay problema, a ver si los grabó el de Irina porque estábamos de la vifesta a vifesta. ¿Cómo que no? ¿Descansa? ¿Cómo que no? Yo creo que un amor de amistad, yo los vi muy a gusto platicando, tranquilo. Los viaban, pero como no, jamás, no, no los viven. Oye, pero después de tantos dimes y diretes y que hasta Gabriel negó la boda y todo, ¿tú crees que sí es confiante que ellos me han gustado? Pues puede ser, yo creo que puede ser. Acuérdense que en otros países hasta los papás que ya que se divorciaron son mejores amigos y tienen buenas relaciones. También los novios, los exnovios pueden tener bonita relación. Yo creo que ya hay que abrirnos más de la mente y ya tenemos que ser un poquito más, más abiertos y además esas relaciones de dos, era de dos y yo pues no puedo firmar. Pero se comenta que en realidad es por un trato, que tienen fechas todavía apañadas por televisar, que tendrían que dar la cara de alguna forma como pareja, aunque ya no estén. Ay, pues para nada, no sé si para allá de lado, porque ellos son pues los que tienen la relación, no tenían la relación, pero a mí me encantan los respeto y los quiero porque los dos me han tratado súper bien cuando me los encuentro. Bueno, pues supuestamente se sale Nicola porque viene la mamá a vivir acá en México con el hijo. Entonces, pues sí, si es la razón, pues tiene mucha lógica porque pues cómo es posible que vas a meter a tu mamá y a tu hijo vivir en casa con Agustín y con Wendy. No porque sean malas personas, sino porque, pues que incómodo, ¿no? Mejor que tu renta un departamento donde tengas, donde Nicola tenga su habitación, su niño tenga su habitación y la mamá tenga su habitación. Entonces estaría más cómodo así, sinceramente. Y bueno, que esa es la razón. Ahora, me entero que Agustín a lo mejor se va a vivir a Monterrey, que se va a vivir a Monterrey porque resulta que Adrián Marcelo y este mole le ofrecieron chamba por allá. Que esto, me acuerdo, en la casa Adrián le decía a Agustín mucho de que no, pues yo te voy a jalar a Monterrey para que te den campañas, para que el día te vaya bien. Y mira, pues puede ser una de esas que el destino de Agustín se encuentra en Monterrey. Monterrey es una ciudad preciosa para vivir. Ahí hay este, un buen, hay televisoras, hay este, hay de hecho muchos influencers que se hacen millonarios allá en Monterrey. Entonces, pues podría, podría ser, podría ser, este, que se vaya para allá. Y bueno, pues Wendy, a mí me da mucho gusto que la Wendy le esté yendo bien, ya se va a vivir a los, a los Estados Unidos. Pues ya, ya, los caminos de cada uno ya andan bien separados. El otro, pues se viene su mamá para acá. Agustín, que a lo mejor se va a Monterrey porque ya se agarró chamba, porque en verdad Agustín no ha agarrado, nada de chamba, está como si han, no han agarrado nada, 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 ni un resfriado. Y Wendy, pues, le está, ya la vida la está llevando a otros países a trabajar y a hacer éxitos. Entonces, pues nos da mucho gusto. Mira, Lupita Contreras, Agustín está como la canción con quien se queda. Algo así. Dice, Mar, ay, no manches, Agustín solo le gusta andar de arrimado. Pues sí, la verdad, sí. Teresa Soto, quisieron manchar la imagen de Nicola, pero ellos así hablan entre ellos. Pues también puede ser, es que no sabemos cómo es la dinámica. A lo mejor esa es la rutina de ellos. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón.